hola desde los ángeles california mi nombre es maria y hoy les pido me acompañen a otro vídeo de cosecha les prometo que este va a ser un vídeo de cinco minutos nada más ok acompañarme ya estuve cortando algunas cosas pero cuando vine a cortar los pepinos me di cuenta que ya hay muchos tomates que necesito cortar de nuevo y decidí que me acompañen ya tengo unas cosas aquí déjenme quitar mi manzana me la estaba comiendo es la última manzana de mi arbolito ana ya esta es la última están deliciosas y esta me la voy a comer yo pero miren tengo un montón de tomates que cortar acá tengo más esta es de la variedad que se llama japonesa y están ya casi demasiado maduros no me gusta que estén tan pero tan suaves los voy a congelar para pues cocinar después con ellos ya tengo un montón de tomates congelados pero tengo que seguir congelando necesito encontrar uno que está un poco duro que no esté muy demasiado maduro porque va a ir en una ensalada de pepino y yo creo que esto está perfecto sí así es como me gustan y cortarlos y tengo un montón acá hay más y los cherry están del otro lado aquí están los cherry rojos vamos para acá a ver si no me caigo por cierto déjenme les presumo esto miren qué cosa esas manzanas todavía no están listas pero puse unas en bolsas tengo que venir a ponerles más hoy acá tengo otro ven esta planta de jitomate esta es sus hojas son muy diferentes a las otras y esta es una planta que crece más o menos de este tamaño de jitomate si se muere ella no está como las otras que duran meses y meses dando fruta esta no ya no vamos para acá acá están los cherries muchísimos cherries amarillos después están los negritos estos y esos color de rosas que no deberían de estar tan pequeños pero y ven ustedes esto alguien se está comiendo mis tomates estos no son los pájaros ok me parece que son las ardillas porque seguido miro escucho la ardilla que anda aquí corriendo armando su escándalo y corriendo entre las plantas de tomate y sparky que luego nomás anda y mirándola pero creo que la ardilla se los está comiendo pero pues no importa porque muchísimos alcanzan para todos bueno voy a empezar a cortar y porque no es bueno dejarle las los tomates a las plantas cuando ya están maduros necesitamos que la planta pues le esté mandando energías a hacer más en lugar de estar ahí con estos nada más así el cortando tuve que ir por un traste mucho más grande porque ese trastecito que traje no me alcanzó me acabo de dar cuenta algo muy pero muy chistoso que no había visto estos ya están súper maduros y son los tomates hasta arriba de la planta donde les da de lleno el sol ok los tomates de esta misma planta que están abajo entre las hojas maduran así casi no tienen nada negrito pero estos que están así donde les da el sol miren qué color tan oscuro tienen también voy a ver si el sabor es diferente porque se ven miren y pues bueno esta es mi cosecha del día de hoy por favor no se me vayan a aburrir con tantos vídeos de cosecha que les estoy haciendo pero es que tengo muchísimas cosas que cosechar y pues lo tengo que compartir con ustedes están estos tomatitos que les digo que yo no había puesto atención en eso que los que están más pegados a donde les da el sol fuerte se pone el jitomatito más oscuro a comparación de los que están abajo entre las hojas y pues muchas variedades de jitomates tomate tailandés tomate amarillo y tomate japonés tres pepinos tres pepinos verdes un pepino blanco miren la el contraste del color de el luz el contraste del color del pepino blanco a los pepinos verdes y una zucchini que como no traía cuchillo ni tijera nada más la jale y se quedó un cachito pegado a la planta bueno gracias por acompañarme en esta pequeña cosecha los miro en el próximo vídeo ya saben que se les quiere mucho 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 bye